Ya ajustando los detalles para empezar con la última pasada del Fashion Week. No es la primera vez que estás, ¿no? No, no, no. Ya es la tercera que estoy con Promovil. La primera fue un Fashion Night. Abrí el Fashion Week de mayo. Y bueno, ahora cerrando y abriendo el Fashion Week de alto verano. ¿Qué colección trajiste? Traigo una colección inspirada... ¿Alta costura? Alta costura, sí. El jueves tuve la colección de preta porte y hoy tengo la colección de alta costura y alta moda. Diferencio bien porque hay dos tipos de diseños. Está inspirado en una mujer que hace un viaje, en este caso sería a la India o al más oriente. Y en donde se encuentra con la femenilidad de la mujer de la India. Esa asetilidad que le da las gas a los bordados, los tules. Y bueno, esperando que les guste. ¿De dónde sos, Nicolás? Soy formoseño, pero estoy radicado ahora en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. ¿Cómo ves el desarrollo, el Fashion Week? Que es un evento bastante nuevo para Formosa, pero según los diseñadores que ya han estado, les ha encantado. Sí, crece cada día más y uno encuentra y se sorprende con mucho trabajo y el nivel sobre todo. Mejorando mucho más todavía y se crea una competencia sana entre los que ya estamos participando porque vemos a ver y nos sorprendemos entre nosotros mismos a ver qué es lo que hacemos y cómo nos superamos en las colecciones anteriores. Trajiste tus propios modelos, pero ¿cómo ves a las chicas de Formosa? Veo fantásticas y van a haber dos chicas de acá de Pro Model y aparte estoy vistiendo a las ocho candidatas para el Miss Mundo. Así que tengo material.